Quiero decir que con esas palabritas nuevas y raras te hablan de voucher y lo que quieren decir es privatizar y arancelar, no ya la universidad como intentaron hacer cuando gobernaron, sino la primaria, la secundaria y el jardín de infantes. Díganle a toda la familia de la provincia de Buenos Aires que ninguna familia puede votar a los que le quieren arancelar, el jardín, la escuela, ninguna. Díganle a los jubilados que quieren volver con la privatización y las AFJP. Yo fui víctima de esa estafa. A mí me sortearon y me pusieron en una AFJP como quieren hacer de nuevo. Y todos los meses aportábamos y todos los meses la plata iba a la cuenta de un banco que la administraba. Y se cobraba en la comisión y te decían que con eso iban a hacer hermosas, fantásticas inversiones. Para ellos fantástico negocio. Cuando sumábamos los laburantes que aportábamos, cuando sumábamos los aportes, era más lo que habíamos aportado que lo que había en esas cuentas de capitalización. Fue una estafa. Pero ¿saben qué? No me llama la atención. Porque ese candidato que dice que no es de la casta, laburaba para máxima AFJP, laburó después para aeropuertos Argentina 2000. ¿Cómo no va a querer privatizar? Si es hijo de las privatizaciones, si vivió de las privatizadas, más casta no se consigue. Choreo, curro es eso, haberse llevado las jubilaciones de los trabajadores argentinos. Eso es choreo, eso es curro, mi ley. Eso es afanarse la plata del que labura. Eso es afanarse la plata. Y vos viviste de eso, y vos cobraste de eso.